¡Seguro que nunca habías visto algo como esto! El escorpión ha perfeccionado aún más su picadura. ¡Siente el mordisco! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy cerca de ser un dios! Este brillo, este cosmos, esta armadura ha sido bendecida con el poder de Atena. ¡A luchar! ¡Anda! ¿Acaso hiciste algo? ¿Acaso hiciste algo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te tengo! ¡Muere! ¿Acaso hiciste algo? ¡Muere! ¡Muere! ¿Acaso hiciste algo? ¡Ah, esta es una prueba entre caballeros de oro! ¡Se acabó! ¡Joca! ¿Tú eres mi adversario? ¡Prueba los colmillos del escorpión! ¡Aguja Escarlata! ¡Aguja Escarlata! ¡Ríndeto muere! ¡Elige! ¡Aguja Escarlata! ¡De Andares! ¡Se acabó! ¡Aguja Escarlata! ¡Oro del baño de sangre! ¡Pontos de naves! ¡Otro que queda marcado para morir! ¡Muere! ¡Muere! ¡No caes! ¡Ganador! La armadura divina me queda mejor a mí que a un maloliente caballero de oro. ¡Eso es lo que pasa cuando me enfurezco! ¡Seguro que nunca habías visto algo como esto! El escorpión ha perfeccionado aún más su picadura. ¡Siente el mordisco! ¡Estoy cerca de ser un dios! Este brillo, este cosmos, esta armadura ha sido bendecida con el poder de Atena. ¡A luchar! ¡No! ¡Es inútil! ¡Ganador! ¿Acaso hiciste algo? ¡Restitución! ¡Ah! Esta es una prueba entre caballeros de oro. ¡Te tengo! ¡Muere! ¡Imposible! ¡Abuja Escaplata! ¡Andares! ¡Andares! ¡Aguja Escaplata! ¡Andares! ¡Aguja Escaplata! ¡Andares! ¡Esfuérzate! ¡Retuércete! ¡Retuércete! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Knockout! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Genador! La armadura divina me queda mejor a mí que a un maloliente caballero de oro. ¡Quizá usé demasiado poder! ¡Ja, ja, 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 ja!